Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. Furras, furris, aviaris, escalis. Creo que me dijisteis otra cosa que había que meter entre medias en los kazajistaníes. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, da igual. Alguien me dijo que tenía que meter otro nuevo colectivo a nuestra presentación, pero no recuerdo. Así que buenas noches a todos en internacional y aquí en regional también. Esto es Chinagap. Yo soy Sarita Ruki. Y esta maravillosa noche me acompañan arrobitaepaminondas, arrobaseatic, arrobitaquinkysupport. ¿Cómo estáis? Hoy ya último programa, antes de la gran final. Bueno, Sara, te voy a dar el hashtag dato curioso de la noche. Bueno, vale, venga, empieza rápida la cosa. Hay un tipo de depresión conocida como psicótica que produce síntomas de alucinación o paranoia. ¿Vale? Y alrededor de un 20% de los casos de depresión se vinculan con esta variante. ¿Quién es eso, no? No sé, ha perdido a JTG, Sara. Y así estamos. Ya, ya, ya. Ya sé que para ti hoy es una jornada dura. Pero bueno, los fans de JTG empezáis a estar curtidos también, ¿eh? Después de lo que pasó en, bueno, aquella fecha innombrable del año pasado, yo creo que a partir de ahí cualquier obstáculo es poco, ¿no? O sea, no es la peor de las hostias que te ha atado, ¿eh, pa? No, no, JTG hubo un año que no se metió ni en play-offs. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo fan de JTG? Pues no, desde 2020. Tampoco. Bueno, está bien, más o menos. Fan de cuando ganaban, pero joder. Joder. Luego pasamos por la travesión en el desierto entre medio. Ya, ya. La verdad que, bueno, ya en 2020 ya pegatis el batacazo. Al mismo tiempo me hizo fan de New One's Legend. Tampoco, bueno, de Rogue Warriors en ese momento. Tampoco iba todo por las copas, por los tofeos. También había LOL emocional. Y bueno, para mí no se está regular. Si a ti, Kinky, como estáis vosotros dos. Que, bueno, Kinky yo creo que estará ahora mismo en su estadio más tranquilo del mundo. Ya en la final tendrá tiempo para movidas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya el show tengo yo con la final y así, y realizarlo y no calcarme encima. Entonces, de momento... Como para encima ver el partido, ¿no? No, hombre, que voy a ver el partido 100%. Hombre, claro que lo vas a ver, no me jodas. Sí, sí, no. O sea, por de esto. Pero estoy nervioso, ¿eh? Lo va a ver en el canal de Ibai. Que le da... Ahora parece que le apetece dar la LPL. Ibai es chingado, pero... Titular. Que pudiera, ¿no? Hacer lo que le diera la gana, ¿no? Pinchar, como si quieres pinchar el National Geographic. Queda ahí, por favor. No tiene ningún problema el tío. Es lo que tiene. Si a ti, que aproveche primero de todo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, yo creo que... Ya se puede decir, ¿no? Esto ya no es un co-streaming oficial de JDG. Ya, ya, ya por lo que sea no podemos, ¿no? No hay más co-streaming de JDG por ahora. A Rulé, si no lo carrilean. Espera, espera. Que aún no se ha decidido a quién le mandan la chaqueta firmada. Calma. No nos precipitemos, eh, a ti. Bueno, tú ya sabemos que no la vas a oler. Tú ya sabemos que no. No, no. Está descargado del sorteo. No te preocupes. Si me la mandasen a mí, te la regalaría. Qué bonito. Tú tiras todo el miedo. Entre tantas cosas que le tengo que dar, ¿no? De JDG. Tantas cosas. Es verdad, eh. Cuando iban a internacionales, joder. Es lo que tiene, ¿no? Tener pasta y poder ir a Corea. Y no como yo, que estoy aquí. Que no puedo salir casi ni de Murcia. Qué valga que da. Tener pasta. Tener pasta. Después del viaje de Corea, mi cuenta llegó a estar en 45 euros. Ahora, no te queses, que vamos a ir a Madrid en todo el poquito. Ya, bueno, pero gracias a Dios eso me lo ha podido financiar Chinagap, la verdad. La agradecida con la tesorería de esta empresa multimillonaria, que lo ha vuelto a hacer. Y para que Seita se mueva más por España, hay que suscribirse, gente, venga. ¡Eh, joder, venga, chavales! ¡Venga, de puta madre! Bueno, vamos a ver el sumario, porque hoy hay de la marinera. Estamos ahora ya sí prácticamente a punto de llegar a la final de esta maratón que nos hemos metido. Este Spring Split. Vamos a hablar un poquito de lo que hoy vamos a tratar. Vamos a empezar, como siempre, hacemos un poquito de noticiario para calentar motores. Hay cosas, la verdad, siempre hay cosas en China. Nunca pasan de moda. Se me ha olvidado poner una cosa que te voy a añadir. Lo siento, Kinky. Te tengo que añadir una cosa a la escaleta, lo siento. Pero bueno, ahora lo diré. Vamos a hablar primero de la bancarrota de Royal, que para variar vuelven a tener movidas. Ahora espero que Paz esté un poquito más informado de esto, porque yo he visto algún vídeo, he visto alguna cosa, pero yo qué sé. Es que sin más, simplemente pues Royal, siendo Royal Never Give Up y haciendo cosas raras. También tenemos ya los primeros, entre comillas, movimientos del mercado de fichajes. Hay algún rumor interesante, sobre todo con respecto a Tarzan, la de Lini en el año pasado, que se quedó sin equipo, la verdad, para sorpresa de muchos durante este año. Y parece que ahora ya sí ha recuperado un poquito esa carrera, ha retomado su competitividad. El problema es que no sabemos muy bien dónde. Hay dudas de si puede ir a otra liga, incluso no tiene por qué quedarse en la LPL, ni incluso en la LCK. O sea, hay dudas, hablaremos un poquillo de eso. También han salido rumores de Weibo y de futuros fichajes. Y lo que quiero que añadas también, Kinky Support, es, como no podía ser de otra manera, la movida amorosa de la semana. Que es On yéndose a ver a su novia a una isla, la verdad. Está mal que disfrute, hombre. No, no, si yo, yo por mí que haga lo que quiera, pero oye, la movida amorosa había que tomarla, había que tocarla. O sea, es lo que hay, ya es, en este canal somos también un poco telenovela. Es lo que hay, no pasa nada, los chavales, pues, es lo que tienen. Es lo que hay, claro. Uy, que me ahogo. Después, ya entramos en materia, entramos en materia de playoffs. Y las últimas series que nos han dado golpes duros, la verdad, hemos tenido dos despedidas muy duras. La de Ninjas sin pijamas, otro evento internacional más en el que no tendremos a Rookie en él. La verdad, bastante duro para los pijameros, que somos bastantes. Y también el golpe duro de JD Gaming, nuestros amigos de Beijing, que en el día de hoy, precisamente, pues, acababan palmando. Contra Top B Sports y ambos, dos equipos, se despiden de ese mid-season invitational que tendremos en las próximas semanas. Muy duras, la verdad, porque son dos equipos a los que especialmente se les tiene cariño en este canal. Y también la comunidad occidental se han esforzado mucho en hacer casi un poquito. Así que, bueno, duro, ¿no? O, por eso, la parte positiva, lógicamente, la cara bonita de la moneda, es que tanto Bilibili como Top B Sports van al MSI, los dos equipos más fuertes de esta temporada de China. Los tendremos en el MSI y también, lógicamente, en la gran final, que veremos, hilando con el último tema, el 20 de abril, sábado próximo. La verdad, estamos ya a menos de una semanita de ello, en el Red Center, en presencial, casteado por este canal, por China. Va a estar muy, muy guapo. Ahí lo estáis viendo en pantallita. Ya os hemos spameado bastante, la verdad, luego volveremos a hablar un poquillo de eso, pero va a ser tremendo mundo. Así que, nada, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a empezar por el principio, si os parece bien, hablando del noticiario, chicos. Vamos a hablar de Royal Never Give Up, que esto, yo no sé cuánto tiempo llevamos tocando el tema de Royal y la bancarrota, de verdad. O sea, creo que es una cosa, es como en plan, no mueres como One Piece, tío, no se acaba nunca. Pero, ¿no tienen dónde sentarse? Se ha roto, sí tienen, pero no funciona. O sea, se ha roto el banco, dices. Claro, por eso está roto. No está claro realmente ni que tengan un sitio llano para sentarse, para tumbarse en el suelo. Bueno, subieron un vídeo el otro día, había un tío que tenía ahí mesa y silla. Bueno, o sea, lo que pasa con el Twitter de RNG, no sé nada. Y de hecho creo que lo que dice en el vídeo este es que trabaja en esta mesa de guardia de seguridad a tiempo parcial. Y luego vuelve a currar como empleado de Royal, no sé. Bueno, vale, sí, sí que está de bancarrota. Empezaron las cosas, ¿no? Porque salió, no sé, un medio, no sé cómo se llama, en WeChat. Es en plan un medio de negocios, no es algo de esports ni nada. Y estos sacaron que RNG básicamente eran tan pobres que en cualquier momento declaraban bancarrota, que lo había dicho su propio CEO. Y de hecho lo que ha pasado es que han cambiado el CEO. Recordemos que el CEO anterior de Royal era el que, bueno, pedía perdón por confiar en Tang Yuan en TikTok. Y además estaba metida en... ¿Cómo se llama la empresa esta de...? ¿TikTok? De... ¡No, no! Coño, que tenía propiedades, tenía edificios y como el mercado de la vivienda se fue un poco a la mierda en China, se perdió mucho dinero en esto y es parte de la razón por la que no le puede meter más dinero a Royal. Pero bueno, el nuevo CEO, que la verdad no sé quién es y a mí todo lo que dice me suena a humo, tiene un plan, ¿no? Hostias. Lo que dijo es... Bueno, el nuevo CEO aquí nos vamos a encargar de todo. Step 1 del plan, ¿vale? Esto es lo que va a salvar a Royal. A ver, ¿qué no puede? Escuchen muy atentos y atentas. ¡Van a sacar NFTs! ¡No me puedo creer! Van a sacar NFTs que representen en plan propiedad sobre el equipo, aunque no lo es realmente. En plan, es un poco como para decirles que si meten mucha pasta, como pueden meterse a tomar decisiones en el equipo, ¿no? Supongo que en plan... A ver, esta tónica de equipos, de juguetes, de gente rica, básicamente. Ah, y este era el plan. RNG que solo tiene un sponsor ahora mismo, que es una marca que ni conozco, o sea que muy bien nos dan. Un único sponsor, qué locura. Sí, sí. Y es que básicamente es esto. No sé por qué... O sea, en Twitter están haciendo memes como de que alquilan trofeos internacionales y tal. Y yo no sé esto lo real que es, pero la idea es esta. Luego creo que el CEO como sacó como muchos planes en plan... Sí, vamos a expandir... Como aprovechar nuestra marca, expandir el gaming por las zonas rurales de China, no sé qué... Sí, hombre. Vamos a... no sé. Como que tenían muchos planes, ¿sabes? En plan, pero a mí todo esto me ha parecido a excusas para poder vender el NFT de, como, entre comillas, propiedad del equipo, sin que... Sin que parezca que estás vendiendo puta mierda, ¿sabes? Para decir que tiene algo en futuro... O sea, todos los datos apuntan a que RNG va a chapar en cualquier momento. El problema es que esta historia ya la hemos vivido muchas veces. Entonces, yo creo que Milky Way no se salva. Son como las cucarachas, tío. Es que no se mueren nunca. O sea, da igual cuándo va a haber caído una bomba atómica en la oficina de Royal y va a salir el CEO con la banderita en plan... No, tranquilidad. No sé, es una cosa tremenda. La opción es que te salen simplemente vendiendo jugadores. No está en la... A ver, no creo que la venta de cinco jugadores vaya a salvar las deudas que tendrá Royal. No, sí, a mí Royal me da igual. Yo quiero salvar a Milky Way. A ver, a mí, sinceramente, que Milky Way vuelva a Royal no me parecería mal plan si tiene una infraestructura que pueda mantener su deportividad. No va a tener una puta mierda, Royal. O sea, que consigan cinco PCs ya va a ser mucho. Yo es que no entiendo. O sea, ya desde que Min decidió volver a Royal me pareció todo súper raro. Me pareció como todo súper trama oculta de decir que... Plan, ¿de verdad vas a volver a Royal por cuatro palos y una piedra? Porque no tiene sentido ese fichajazo. Si no es porque o le han prometido algo o le deben cosas a Royal. Lo tienen ahí rollos raros. Porque yo, sinceramente, no sé hasta qué punto le tiene tanto amor a una organización. Yo creo más que lo están cantajeando hoy con algo. No sé. Hemos visto tu interior de YouTube. A lo mejor deberías quedarte en un rollo algún tiempo. No sé. Se lo han dicho así. Vale. Me parece muy raro. No sé qué pensaréis vosotros qué va a pasar. Porque claro, lo natural es decir, vale, pues o vende la marca y la fusionan con otra, como hicieron en su momento, con TikTok. Se suponía que iba a pasar. O desaparece y punto y vende la plaza. Pero claro. Porque es una dinámica que lleva pasando tantos años. Es el momento de ti, ¿eh? Sí. Te comentaba eso, sobre todo. Que ti es en consenso, la influencia de su gente y tal, de inversores. Ya del mercado chino. La posibilidad era de que se fusionan. Bueno, se fusionan en que compras la marca tal cual. Y TSM pasase a ser corrección china. ¿Pasaría ser TSM o corrección china? ¿O los méritos de Royal la pasarían a INEA? No diría eso. No diría. ¿Qué? Estas barras basadas. He inspirado en Bison, creo yo. Para esto. Un poco, ¿no? No sé. Veremos. Veremos a ver qué pasa. Yo tengo pensado hacer una investigación más a fondo. Cuando acabe la LPL ya estemos como más tranquilos. Y... Y achacar un vídeo como el que hice del caso de INEA. Así un poco, pues... Intentando atar cabos. Unir piezas del puzzle. Y ver si hay algo que se nos haya escapado. Pero... Pinta lo mismo. Ahora bien. Según tengo entendido. Las plazas de la LPL las maneja Tencent. Yo creo que en cualquier momento, si Tencent quisiera, le quitaría la plaza a Royal. ¿Sabes lo que te digo? Si no lo ha hecho ya... Pero a ver qué en cojones entra, ¿eh? Porque... Ya. Es que o entra TSM o... Yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? Ya se barajaba el rumor hace más de un año. De hecho, incluso cuando estuve yo ahí en la organización trabajando los últimos meses... Bueno, últimas semanas ya me llegó a mí un poco, ¿no? La información de que a lo mejor TSM se cambiaba de región, por así decirlo, ¿no? De competición. Sí, sí. Y con la salida del club de la competición de Norteamérica podría ser, ¿no? La opción más clara ahora mismo. Desde luego. Luego tiene sentido, ¿no? Es un movimiento que tendría que estar ahí a la orden del día. O sea, de hecho, a ver... También me... O sea, Evil Geniuses también se ha ido de la LCS, ¿no? Hace una temporada. Sí, pero Evil Geniuses es una organización muerta. Muerta. TSM, por lo menos, existe un poco en los otros eSports, sí. No sé en cuál, pero... Evil Geniuses es el que es organización en retirada de los eSports en general. Y aparte... Y es en el que compite ahora mismo. En Dota, creo. Para mí, Evil Geniuses sigue en Valorant, por ejemplo. Algunos de Tiritos también, creo. No sé si están en Counter, ¿puede ser? En Valorant, sé que no. O sea, que a lo mejor Counter, pero vaya. No sé si alguien en el chat sabe un poquito más de Américas. Creo que en Rocket League también, que me quiere sonar. Hostias. Hostias. Yo de ahí ya sí que me pierdo. Qué busy. Me daría mucha pena, la verdad. Yo siempre lo he dicho. Sí que es cierto que Royal, como que ya ha llegado a su fin, debe de morir. Es como una relación que la alarga en el tiempo, pero sabes que ya no tiene sentido. Pero obviamente da pena. Da pena porque es una organización que nos ha dado muchas alegrías a la LPL. Y que lleva muchísimos años la desaparición de un club legendario, la verdad. Es importante saber dejar ir cuando ya han acabado. Hay que saber cuándo parar. Hay que saber cuándo parar. Pues efectivamente, veremos si Royal decide parar o no. De momento parece que quieren intentarlo una vez más. Son un poco tóxicos, pero a ver si les sale en esta ocasión. Estaremos lógicamente aquí para actualizar sobre esto. Vamos a seguir hablando de las nuevas noticias. Vamos a hacer un poquito de ronda de fichajes, si os parece bien. En los últimos rumores de momento todavía no hay muchos porque ni siquiera ha empezado la offseason como tal. La liga sigue todavía vigente hasta que no acabe la final del 20 de abril. Pero obviamente los rumores ahí están. El Poachín existe y la offseason que bajo las cámaras, tras las cámaras está y existe. Al parecer, Tarzán, el antiguo jungla de Lining, que estuvo en las semifinales el año pasado del Mundial. Cuartos. Perdón, cuartos de final, perdón. Cuartos de final del año pasado. Y bueno, hicieron la verdad una marcha histórica. También llegaron a ser subcampeones de la LPL en verano. Pues bueno, a Tarzán le dejaron sin equipo. Fue reemplazado por Weiwei durante esta temporada de 2024. Tarzán, bueno, para mí tuvo unos play-offs muy muy buenos. Y en general fue un año, pues yo creo que así hace una vista general de su año bastante bueno. Se quedó sin equipo. La gente se sorprendió, la verdad, porque haya tenido un año mejor o peor. Sigue siendo un jungla, pues yo creo, muy apto para competir. Aunque fuese en otro equipo de quizá peor nivel, no lo sé. Pero, vamos, no lo sé. La cuestión es que ayer o antes de ayer, Doing B, que ya ha vuelto a los streaming, como ya comentamos en el último programa. Pues ha empezado con sus Doing B Leaks. Se le apelan las multas. Es increíble lo de este tío, en plan, en fin, no tiene ningún sentido. Y dijo que el ex midlayer, no sé por qué he puesto el ex midlayer, soy. Ah, sí, vale, sí, claro, porque hablaba de Doing B. Me estoy insultando a mí misma cuando lo he hecho bien. Doing B ha asegurado que el jungla no debería preocuparse más por encontrar un trabajo. Lógicamente, todo apunta que Doing B sabe cosas. Doing B debe saber que Tarzan ha fichado por otro equipo. Yo, aquí en este tuit, sí que dejo un poco la veda abierta, porque no tengo yo tan claro que vaya a seguir en la LPL. No sé qué opinaréis vosotros. Ya se hablaba, y a lo mejor volví a la LCK, ¿no? Perdona, Rock. No, que yo había escuchado, incluso a finales de año pasado, que, bueno, y aquí lo hemos comentado. Había el rumor de Damwon, de que sienten a Lucid, pero a Malphine no le gustaba, entonces se tiró para atrás el fichaje. Ah, vale, vale. A ver, no, según tengo entendido, el propio, bueno, se saben cositas de que, de que al final parecía que no, ¿no? Como que se dementía el rumor, o a lo mejor habían estado en conversaciones y no salieron las, no salieron las, adelante no las negociaciones. Pero yo tengo otros rumorcillos. Yo tengo otra data. Y no es ni LPL ni LCK. No, ni tampoco Giants. No va a ser Giants. Es verdad, que me había olvidado. Nos ha engañado José Giants. ¿Se va a cobrar dinero a Norteamérica? Yo siempre he sido más de Rebels, de todas formas. Yo también, yo también, lógicamente. Rebelde siempre he sido. Pues, a ver, yo tengo entendido que ya ha tenido, durante otras off-seasons, contacto muy cercano con algunas de las grandes organizaciones de la LCS. No sé si esta off-season iría encaminado a lo mismo o ha dado un giro de 180 grados. Pero, cuidado, cuidado que esa información no esté del todo cierta, o sea, han equivocado o traspasando papeles. ¿Por qué? Y esa organización de la que hayan escuchado, que era de la LCS, ahora mismo no esté en la LCS. Hostia, TSM Tarzán en la LPL. Podría ser una doble confirmación espectacular. Hostia, ¿te imaginas? O sea, en plan, yo ya me vuelvo loca. Yo realmente no creo que esté tan desesperado el pobre hombre como para irse a la... A portar tu vida en esto, en un proyecto. A la LCS, o sea, que vaya Unti, que creo que venía de ser décimo en la LCK, pues vale, ¿no? Pero que vaya Tarzán no es exactamente lo mismo. En la LPL sí que había, o sea, equipos que en plan que sus junglas había dudas, ¿no? Eran equipos decentes a los que Tarzán tal vez querría ir. Era Nip, que aquí se la ha criticado mucho, e incluso Weibo, que a pesar de que tengan a Shaohuenteando, no paran de cambiar a Shaohao. A ver, bueno, con Nípera, que estuvieron haciendo Skidims y cosas, ¿no? Que lo estuvieron probando. Antes de Play-Off me parece que fue, no sería tampoco tan más fácil de escoger si has trabajado con ese equipo y parece que les gusta y te gusta ese ambiente. Y además Ruki y Tarzán me parece que querían jugar juntos desde hace bastante tiempo. Puede ser que hicieran un All-Star y ya lo dijeron. No sé si me estoy confundiendo de pareja. Me quiere sonar que eran ellos. Creo que ahora hablabas de F.U.S. y Canabi. No, no. Eran de la LPL. Me quiere sonar que querían jugar juntos. A ver, la posibilidad existe. Yo es que, la verdad, no sé si puedo dar la data que yo quería dar porque... Bueno, voy a pedir permiso y si puedo la digo y digo ya a los equipos y me la pelas, ¿sabes? O sea, no... Voy a pensar. Sigan debatiendo, sigan. Estoy cuqui. Noticias desde Hong Kong. A ver, ¿qué? Mi petición es que no vuelva a la LCK, o sea, a la LCS, Tarzán, por favor. Incluso aceptamos que vuelva a la LCK. Que vaya un equipo decente, tío. Por ejemplo, Anyone's Legends. Anyone's Legends con Tave y Tarzán puede ser amenaza internacional. Cuidado. ¿Pero tú qué quieres? No, pero yo qué sé, tío. O sea, no puedes meter a Tarzán en un equipo que no va a hacer playoff en la LPL, que vaya a quedar último en la LCK. O sea, no tiene ningún puto sentido. No sé. Lo que está claro es que lo que salió de Giants, por ejemplo, yo creo que 99% no. O sea, 99,99% no va a ir a Giants. Ni LCK ni Superliga ni los tres. ¿Eh? ¿Giants-Lek? Sí. A ver, porque José Giants puso un tuit, no sé si lo viste, si a ti, que decía algo así. Era como sugeriendo, decía Tarzán y Jane y no sé qué. Y la gente se volvió loca y yo me asusté mucho. Yo pregunté, lógicamente. Yo no podía quedarme callada pensando qué coño está pasando. Me asusté mucho. Yo me asusté muchísimo. Dije, a mí no me puede estar pasando esto. Encima en Giants, sí, hombre. Entonces, claro. Pregunté y me dijeron que no. Y además tiene sentido porque, pensándolo fríamente, Giants no puede pagar el fichaje de Tarzán ni en 30 años. Bueno, ¿eh? ¿Qué venden a Antonio? No. Ya os digo yo que el fichaje de Tarzán está en, yo creo, organizaciones contadas con los dedos de una mano, ¿eh? A ver, tengo que decir, tampoco. O sea, no me gustaría verlo. O sea, mira que Tarzán es decir, no me cae bien. No me gusta ver este juego. Pero como el que no te cae bien, ¿qué te ha hecho este chaval? Yo lo que sé, hay gente que no me cae bien en lo que hay, tampoco. No le insulto por redes ni nada, tampoco, yo que sé. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Hay algún factor? Lleva gafas, lleva gafas. Y yo no. Y bastante gordas, además. ¿Y las gafas? Bueno, también el tema. No, pero que sí que es verdad que, aunque no me guste, puedo valorar que su jugador, que le va a hacer talento y que tiene mucha victoria, y en vez de marchitarlo en un equipo cualquiera, en la LEC o de la LCS, o sea, de DNA, donde sea, pues prefiero que esté más o menos un equipo donde pueda conseguir cosas y el chaval dé más de sí, porque es verdad que, tal como se fue, te quedas con un muy mal sabor de boca. O sea, te acabes muy bien, has hecho polvo, te quedas sin equipo, y ahora encima te vas a la LCS o te vas a Yaya, que es aún peor. A ver, voy a decir lo que yo es sabido. Al parecer, en plan, Tarzan hace no mucho, hace a lo mejor una obsesión, supongo que la obsesión pasada, que fue cuando se quedó sin equipo. Estuvo en conversaciones muy, muy, muy cercanas, rollo de prácticamente, no digo firmado, lógicamente, pero sí del fichaje bastante hecho con Cloud9. Pero, al parecer, no salió, porque, bueno, encontraron, pues, a otros jugadores. Creo que Tanato también salió por ahí en su momento y se fijaron más en él. Pero, por ahí van un poco las cosas. Y luego, otra de las posibilidades que hay ya, no sé exactamente si han estado tan en contacto cercano como han estado con Cloud9, es Team Liquid. Eso es otro fichaje que sería posible. Sí que es cierto que ahora mismo están servidos con Umti, pero... Palabras textuales de mi fuente. Cuidado si entras en el momento en el que Umti se cabe encima, que Tarzan se vaya del Liquid. No sé, rarete, la verdad. Yo, personalmente, bueno, supongo que será colega de Impact, ¿no? Puede ser, no sé. Si se va a la LCS, pues, que se vaya, tío, que se lo goce toda... Ya lo cambiamos por Umti, que entre Umti a Ultra Prime... Nos da Big Light y perdemos a Tarzan. Bueno, supongo que... Sí, supongo. Paramos el espectáculo siempre. Es lo que hay. Estas son las noticias de Tarzan. En cuanto salgan más cositas y, bueno, acabe la LPL, va a empezar la China Apple Season, que esto va a ser una locura, no os preocupéis. Pero, bueno, de momento esto es todo. Y luego hay otra cosita importante que también podría unir cabo. Y es que Weibo, a la vez que salía casi esta noticia, parece que, bueno, Hanji ponía en una de sus redes sociales que había un 90% de posidades, un 90% de confirmación posiblemente, no del fichaje, de que Weibo fichara a un jungla coreano. Tarzan es coreano. Pero yo no sé hasta qué punto Tarzan a Weibo encaja, o lo veis, o qué opináis. ¿Te gusta Queen Sheofu? Sí, ¿no? Sí que me... A mí me da las vibras un poco de lo que fue el NNG de Tarzan con Doinby. Sí, la verdad que sí. De muchas voces, muchos líderes, y muy difícil que se aclaren, básicamente, en quién tiene que llevar la batuta, quién tiene que manejar... O sea... Y además el Z de Z de Play es un poco a modo Ale, ¿no? Sí, pero el Z de Z es humilde. El Z de Z es humilde. No... O sea, a mí me parece una idea de mierda, pero no me extrañaría que Weibo lo hiciera. Bueno, si Weibo lo que quiere es terminar de hundirse en la miseria, pues es la mejor idea del mundo, ¿no? De verdad, sois unos haters, de verdad. O sea, es increíble el sitio, como si estuviera fichando literalmente en plan, no sé, a Willyrex fanboy, tío. No, no, no. Oye, 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 oye. Menos con Weibo. Oye, oye, oye. Con todo mi respeto. Alma. Amar, que lo quiero mucho, pero... No es por meterme con Tarzan, es por lo que ha comentado Ro, que a mí... Xiao Hu me ha parecido un lastre este año, este split. Factor, eh. Y si lo mezclas con Tarzan, pues es que... Se te puede complicar todavía más, ¿no? No porque Tarzan no vaya a aportar al equipo, sino porque puedes tener ahí un poquito de enfrentamiento. A ver, un carro no va a ser. Y como tal, ¿no? Pero al final son dos. Yo veo todo lo contrario. Menos y menos es más. A ver, pero yo qué sé. O sea, Tarzan, por ejemplo, en la LPL. He abierto la página aquí random. En WWE yo creo que encajaría mucho mejor. En OMG también. No sé qué otros equipos de aquí. Tienen igual leyes, venga, dilo. Que estén bien. En OMG con Ángel, madre mía. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién carrilea esa partida? Que va a salir Ángel llorando después de cada morida. No, es que las está carrileando Xiao Fang, ¿acaso? ¿Está carrileando OMG? Joder. Bueno, pero se trata de solucionar el problema, ¿no? De tener el mismo, en plan. No, joder, pero Tarzan tiene más capacidad de carrilear para Xiao Fang. E incluso de que Ángel juegue para Tarzan o de que Tarzan juegue para Ángel. Por ejemplo, no sé. Yo creo que... Como que les daría una dimensión mucho mejor. Peinas a alguien peor que Xiao Hao también. Pero bueno, es que el problema de Weibo es que no confían en Xiao Hao. Y no les funciona el equipo por cosas ajenas a Xiao Hao. Entonces... El problema de Weibo es Xiao Hao. Ah, Xiao Hao tiene contrato vitalicio. De hecho, voy a revisar el global control de database. Creo que hasta el 95. Porque si tiene pinta de ver Weibo, lo tengo aquí, Xiao Hao hasta efectivamente 25. Y Xiao Hao también. O sea, las cosas como son. Pero... No sé a ver qué pasa con Tarzan, ¿eh? Pero es un movimiento de mercado importante, ¿eh? Ya se vaya LCS, se quede aquí, se vaya LCK. Al final, Tarzan ha sido un jungla muy bueno. Y que todavía le queda que demostrar, yo creo, ¿no? En el LoL. Si se va LCS, pues es para retirarse. El tema es... El rumor de Weibo es que han fichado a un jungla coreano. No es la diamante. ¡Calla, cara! ¡No de la LCK! Bueno, yo voy a decir, ¿qué cojones... ¿Qué jungla coreano está FreeAgent? ¡Lin! Claro, o sea, igual no nos gusta el fichaje de Tarzan. Pero es que... Claro, si la alternativa es Clid... Pues igual sí que ilusiona a Tarzan. De hecho, Clid estaba multado, ¿no? Por ese problema de acoso de esa mierda que hizo. Y creo que podía volver a jugar precisamente ahora en Summer. O con Weibo a... Una cosa que no le va a gustar a Paminondas es que el contrato de Cannabis se acaba en noviembre. Pero bueno. Es lo que iba a decir yo. Yo no voy a decir que hayan fichado a Cannabis. No, pero es para el split que viene. No, no, se le paga la cláusula. No pasa nada. Igual, igual. Que ficha Milky Way. Calla, calla. Que con J de Geo va de lujo. ¿Tú con quién vas? Con J de Geo o con Milibili. Con Milky Way. Ah, vale. Con el astrónomo. Pero bueno, de momento del astrónomo no hay noticias. Esto es un poquito todo lo que hay. Weibo que sigue sin encontrar un poco la solución, ¿no? Sin dar con la tecla. Veremos a ver qué pasa. Aún así casi pasan al top 4 con la tontería. Pero bueno. JD Gaming lógicamente son un equipo mucho mejor que ellos y pinta feo. Vamos a avanzar porque hoy hay muchas cosas de las que hablar. Tenemos la parte buena y la parte mala, como hemos dicho. Yo voy a empezar por las malas noticias. Ya acabamos por todos los altos, si os parece bien. Las malas noticias son las dos despedidas que hemos tenido en las últimas series. Ninja sin pijamas y JD Gaming. Los dos equipos que se han despedido del Spring Split de 2024. Lo vemos aquí en pantalla en un 2 a 3 muy ajustado. Acababan perdiendo contra precisamente JDG, si no me equivoco. Que les acababa echando de la LPL en ese loser's bracket en el que se encontraban. Y bueno, la verdad que en una partida reñida con un rookie, sobre todo. A un muy 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 buen alto nivel. Me gustó bastante lo que hizo el coreano. La verdad se nota que sigue siendo uno de los mejores. Pero es verdad que como equipo se vio una cohesión en JDG a la hora, sobre todo, de pelear. De proponer que niñas sin pijamas no les pudo seguir al ritmo. No sé qué opinaréis vosotros de esta serie. Así un poquito en términos generales. Porque fue bastante locura. Vimos un montón de cosas. Vimos lane swaps. Vimos un Asus top de Sanji. En fin, vimos locura. A ver, lo bueno de Nip, en general estos play-offs para mí han peleado por encima de lo esperado. Y ha sido sobre todo esto, porque han traído como ideas muy frescas. Inventaron el lane swap, inventaron el woof woof, inventaron el Yasuo Diana. Y esto han sido todo, como han sacado muchas cosas de la cocina, que yo diría que todas han funcionado. Por lo menos en cierta medida. Y esto, Rookie, que me suena que alguien habló mal de él durante la serie contra J.E.G. Pues son todos seguramente, si es un hater. Yo, posiblemente, posiblemente. Y para mí ha hecho unos play-offs muy buenos. Bueno, sí que hizo como la cagada definitiva, ¿no? No, sí, cagada, cagoneta. Ese last pick de Corki en el último mapa. Que sí que es verdad que le dejaron prácticamente sin champion pool. Sí, es verdad que le hicieron mucho tarde, J.E.G. ¿Sabes lo peor de eso, tío? Qué jovenero. El combo funcionaba, ¿sabes? Pero era en plan... Tienes un Corki, Nip no ha estado funcionando nunca con campeones en los que la midline no exista, ¿sabes? Estaban jugando mucho mejor con Thalía, con Ari. La Thalilla de Rookie. Pueden jugar mucho más alrededor de Rookie. Qué barbaridad, ¿eh? La Thalilla de Rookie. Lo peor es que jovereó la Diana, tío. En plan, estaba con la Diana y enseñándola, tío. Y de repente piqué a Corki, tío. O sea, de verdad que casi me cago encima. Es que la Diana era un mierdón de pick en esa compo. Da igual, pues si vas a perder, por lo menos pierde por todo lo alto. No con un Corki, cagoneta. Pero es con otra cosa mejor, con una Diana, que no se puede jugar. Era muy difícil, la verdad. Tardaron bastante en manejarle la Thalilla. Hasta el quinto mapa se la dejaron, hombre. La verdad que eso sí que fue sorprendente. Porque yo creo que si le hubiese manejado la Thalilla en el mapa 4, a lo mejor hubiese sido un 3-1. Porque la del mapa 4 también fue muy, muy buena. Sí, bueno. No hablemos de los detrás de J.E.G., la verdad. Porque, o sea, mientras NIP ha venido esto con muchas ideas y tal, para mí J.E.G. se ha hardstokeado mucho en términos de ideas de cómo jugar estos players. Sí, estoy de acuerdo. O que directamente no han tenido prácticamente ideas, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque se definían mucho, ¿no? No sé si vosotros pensáis lo mismo, pero en un estilo muy encasillado, en mantener a seguir, por ejemplo, como Cloud Devil muchas veces y tal, no sé qué. Y luego en los playoffs sacan a Flandre y a mí me dio la sensación de que tuvieron que reinventarse muy rápido, ¿no? No sé, a mí la sensación que me da con J.E.G. es que no han terminado de cuajar bien los cambios, ¿no? De mid y de top. Al final, lo que comentaba un poco también esta mañana, ¿no? A pesar de que Cannabi con Yaga ha jugado bastante tiempo los dos juntos, pues como que la vuelta no ha terminado de ser del todo buena. Yaga con problemas, Cannabi incluso también, con posiciones que no terminan de cuadrar mucho. Es como eso, que el propio J.E.G. como tal, como equipo, no ha encontrado una esencia que les represente como sí que pudieron encontrar el año pasado. Yo no sé, es que, o sea, yo realmente, perdón, pero como fan de J.E.G., permíteme rajear. O sea, yo no entiendo qué cojones han hecho con la tople en este split. O sea, me da la sensación de como estar en pánico constante, meter a Sheer porque Flander está teniendo una época mala y como te gana le mantienes, pero luego para play-offs vuelves a meter el veterano, pero llega como no ha jugado todo el split, como no le has metido una idea de a lo que quieres jugar. Literalmente solo juega Rek'Sai y Twisted Fate. Ahí cuando ha salido de ahí, hoy, que ha sido con este Orn y con este Rumble, no ha hecho absolutamente nada. Vuelves a incidir hoy en la Rek'Sai cuando ya te he mostrado 369 que tiene un counter que es el Urgot, que no solo le lleva bien en línea, sino que en T-File le estaba molestando mucho a J.E.G. Y yo creo que... O sea, es que igual no es tanto individualmente, para mí no lo es. Pero no han sabido, o sea, no sé, están mal acostumbrados a tener a 369, a no tener que pensar, y que la top lane gane, o no sé qué cojones, o el coaching staff mafa, pues venía mareado, ¿no? Que vuelva home. Pero me ha dado esta sensación que en ningún momento no sabían qué hacer. Tal vez sí que puede ser que los jugadores como no den la talla o lo que sea, ¿no? Pero, no sé, puedes decidir jugar top lane full Wixai y tal, y decir, vale, a Flandre, juega, además de Rek'Sai, juega a Casante, por favor. No sé. Es que yo creo que ha habido en sí una mala lectura, o por algún motivo, han estado mirando cosas que no correspondían mucho. La fijación esa de la REL, de la serie REL, que después esta última serie contra TES la sacaron en la jungla, no creo que... O sea, que es muy buena para ciertos... ¿Cómo decirlo? Para contra ciertas composiciones donde le cuesta mucho pelear y quieres parar eso un poco. Y la REL, pues, funciona muy bien y tal. Pero cuando sacas en todas las series y pierdes, la vas a sacar hoy, pero tampoco te funciona. ¿Por qué esa fijación? Nadie ha podido decir, hostia, que esto a lo mejor, pues no. O después han sacado el leasing. En teoría, para mí, aunque tú dijiste si a ti que con Yaga no se entendía muy bien, pero eso te he estado viendo funcionar muy bien en general. A ese Canabi que busca las plays y ejecuta las teamfights a una buena perfección. Aunque RUL no esté a su momentum, por decirlo así, como el año pasado. Salían esas cosas hacia adelante, aún así. Tenían más manos que los rivales, por decirlo. Pero esta vez, cuando tienes un rival con unas manos, o con más manos que tú, y con una idea más clara de macro y de composición, hemos visto lo que ha ocurrido. Que ya no te servía lo de la temporada regular. Para mí era un tema del meta como tal, que no lo estaban viendo. Aún los ordenes y los cambios y todo eso, creo que es independiente. Independiente que tenga una mala lectura en general. Pero eso va de la mano. Al final, el saber leer el meta también va de la mano de saber leer cómo funciona tu equipo. O sea, si tu equipo no sabe adaptarse también al meta, pues al final tú tienes que adaptarte a las necesidades que tiene tu equipo. Pero las necesidades que tiene tu equipo no son las correctas para cómo se está jugando a día de hoy. O sea, quiere decir, ahí está todo un poco relacionado, entiendo lo que quieres decir. Pero es que para mí no es un fallo de una persona. O por lo menos la sensación que me ha dado por lo que he visto de JDG a lo largo de todo este split. Sí, sí, de una persona, del head coach, de Mafaga. Que se vaya a tomar por el culo. No, vamos a hacerse claro. A Mafaga, JDG dijo que estaba como enfermo y que no iba a estar... Estaba malito, sí, sí. Estaba malito y que no iba a poder estar en la próxima serie de play-offs. Pero aquí nadie sabe nada de Mafaga, no ha aparecido en ningún lado, no ha vuelto a draftear porque en el stage no estaba. Entonces, vamos a ser sinceros. Este tío, malito, no sé si está, o tiene una enfermedad terminal o... A mí esto... No, es la nueva Kate Middleton, no me jodas. No, 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 no. Mafa Middleton. ¿Dónde coño está Mafa? ¿Dónde coño está Mafa? Lo único que me dice es que realmente no era culpa únicamente de este tío. Porque si de verdad lo han... Claro que no. Sentado, vamos a llamar, ¿no? Desde hace ya semanas y sigue pasando lo mismo. Pero claro, pero si tienen una idea de... O sea, si ya tienen una idea fija desde antes, un tipo de composición o un tipo de plan de partida para jugar, ¿no han salido de ahí? Porque desde que estaba Mafa hasta que lo pusieron a descansar, como tú dices, no han cambiado de idea, pues normal que siempre salga mal. Porque no... Claro, pero eso es un tema de evolución del resto del equipo. Quiero decir, por eso es lo que digo, que no es un fallo de una persona. Pero claro, si para mí el head coach propone un plan y se sigue este plan y que lo que da más chances de jugar es este plan y los jugadores, como buenos profesionales que son, dicen, pues vamos a seguir el plan del jefe, el plan del head coach. Sí. Que según él, dice que funciona. Pero ya no está, ¿no? Lo han puesto a descansar. El problema es que yo creo que estos grandes equipos necesitan un gran líder y no puedes, en plan, quitar a una persona que se supone que era un gran líder, como puede ser Mafa, que venía de Genji, que sigue no sé cuántas, lo quitas o se va, o yo qué sé, en cojones. Pero la cuestión es que necesitas una sustitución y déjate de sustituto a personas que son inferiores a él por algo. ¿Sabes lo que te digo? En plan, si no, estaría ya el link de primera, de head coach. Ese es el problema. No sé, pero además, tampoco es un equipo... O sea, ¿quién cojones va a tener ego en JG? No hay nadie que sea... No, no tiene pinta, la verdad. Que sea un flipado, ¿sabes? En términos de... Canabi, a lo mejor. Joder, de lo que suelen reventar los equipos, yo no veo que haya mucho conflicto. Tal vez, Canabi. 3-6-9, a lo mejor, por... Pero que ya no está. En JBC, ¿sabes? No está, y además es el chaval más humilde. Tío, le dicen que juega tesión toda la temporada y el tío, yes, honey, me puedo jugar... Venga, hoy me apetece de divertirme. ¿Me puedo jugar un gragas tanque? Por favor, venga. Venga, profe, déjame uno. Te prometo que voy grass. Te prometo que voy grass. A ver, para mí lo que decía de Canabi es un poquito esto, ¿no? En plan, Missing llorando y Canabi diciendo, me importa la mierda. A ver, se le nota que no tiene muchas herramientas sociales, pero es que tampoco, en plan, yo que sé, a ver, sí, podría haberle salido un abracillo, pero no ha sido el caso. Esto es más autismo que Ego, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, yo no creo que sea tema de Ego, ¿eh? Pero fijaos, ¿eh? No sé si le puedes poner con volumen, nosotros no lo escucharemos, pero bueno. Que escuche la gente el llanto desconsolado de Missing. Después de haber ganado la serie contra Ninjas sin pijama, sabiendo que había jugado mal, pero fijaos, está roto, ¿eh? Roto porque sabía que si a Ninjas... Sabía lo que vería, vaya. Sabía lo que iba a pasar el día de hoy. Esto para mí era... No vamos a pasar de aquí. No, para mí también es un... Tener el... Como decir, las emociones en flor de piel y que en ese momento, pues, sabiendo que supongo que tendrá mucha carga mental y muchas cosas, pues, lo acaba sacando. Sí, sí, lo entiendo. Precisamente es lo que te dice eso, que es que la situación del equipo es como emocionalmente tensa. Sí, sí, efectivamente. En plan que... Si tú... Si tú esta serie la ganas 3-0, el Missing no llora así. Aunque la carga emocional pudiera ser parecida porque al final es una serie importante, pero... Missing ganó la serie jugando muy mal o... Bueno, jugando una serie muy pocha para lo que es él y... Y sabía que él no iba a poder solucionar todos esos problemas que tiene ni él individualmente ni como equipo para cuatro días vista. Y efectivamente. Efectivamente ha pasado. Y Topicport le ha metido un 3-1 y se han ido para casa sin poder haber solucionado esas cosas. También te digo que siendo un equipo desestructurado hayan quedado terceros no está mal, ¿eh? No, no, son muy igual. Las cosas como son buenísimas. Yo lo digo porque yo creo que todos los jugadores como que han metido mucho de su parte para... Pero es que esto hablamos de la Liga también. Esto lo que te está diciendo es que no hay más equipos para competir o para estar a un escalón cerca de de Bilibili de Topicport. A ver, desde luego sobre todo a lo cual del Liga. Y que... Y que Canabi ha tenido muchas partidas de 1v9 individual Missing también las ha tenido Ruler más al principio del split y ahora no tanto Yagao en estos playoffs también ha tenido partidas de Carreleo individual de estar a un nivel tan alto que, por ejemplo, contra Weibo, ¿no? Si no... Si no eres un equipo aunque... Aunque como equipo funciones como puede ser Nip, ¿no? Si todo tu equipo mecánicamente no está muy alto nivel brillan las individualidades de JG también. De hecho, si quieres Kiki pone en pantalla la reacción de hoy del pobre Ruler que creo que se le ha roto el ratón. No sé. ¿Qué te está pasando, Kiki? Por algún motivo se me ha quedado parado y me he quedado encima. Bueno, no pasa nada. Que hoy hemos visto a Ruler yo creo que llorar pues no sé si por primera vez desde que está en la LPL No me suena. Desde que está en la LPL no lo sé, ¿eh? Pero a Ruler le hemos visto llorar. Es la primera vez que pierde algo desde que está en la LPL o sea... O sea... Que pierde un bocín con la LPL. Ruler es un poquito reckless, ¿sabes? La verdad es que sí. Vaya comparación de mierda. Me refiero en este... Joder, me refiero en el tema de emociones que no... no las oprime ni nada o las suprime mejor dicho. Que se quita la camiseta y está todo negro. Hola, hola. ¿Te confundiste de raza? No, no, no. No, no, no. No, coño. Es por los status de reckless. Por favor. Es porque eso está... Ya lo sé, hombre. Ya lo sé. Ya lo sé. Era una bromilla. Pero sí, es verdad que Ruler estaba destrozado, ¿eh? Fíjate como, bueno, por lo menos Missing sí que parece obviamente más empático con él porque precisamente le pasó un poco lo mismo hace unos días. Yo creo que se va muy, muy bien. Pero la verdad que me da mucha pena porque, a ver, no estamos para hablar y a lo mejor en Sumer las cosas cambian. Esperemos que sí. Pero, tío... Es lo que iba a decir. O sea... Si hay que sacar... Por decir algo bueno, entre comillas, porque obviamente no es bueno, ¿no? Pero, por decir algo bueno, es que no vas al MSI pero tienes todo este tiempo ahora para enfriar un poco la situación, estudiar bien qué es lo que ha pasado, preparar bien al equipo e ir a Sumer con un tercer puesto que has conseguido ahora en primavera, encarar la competición de verano con una posición buena y preparar el equipo para que de cara a los players de Sumer estés en la final peleada. Me iba a decir que también... O sea, que se han eliminado que es lo mejor que les podía pasar. Porque imagínate, ahora tienen que ir al MSI. O sea, no saben cómo, ganan a TES. No saben cómo y pasan. Y se van para el MSI. Y tienen que prepararse el MSI. Estando en la mierda. Están en las últimas. Sin descansar. Y después se destrozan allí. Porque pasaría cualquier cosa y se destrozan. Joder un montón de ego. Y llegan aquí después a la temporada regular. Sin haber descansado después de una derrota. A ver, intuyo que esa historia sería un poco distinta porque si ganan a Topisport pues algo habrán solucionado. Y eso también a ti te da un mental boost bastante bueno. Ganar a Topis... Me gusta, me gusta. El plan de Mafa. El plan de Mafa. No hay que ganar los splits para ganar el Mundial. Claro, han visto que el MSI... Igual le sabe. Hay que hacer la inversa. No hay que ganar nada. Vamos a ganar el Mundial y ya. Bueno, pues... Veremos cómo se prepara Jota de Geo. Espero que vengan bien. Si consiguen arreglar sus problemas son contendientes. Claro, o sea, si ya con los problemas que han tenido han hecho Top 3 en lo que ha dicho Epa bastante bien por su parte. Luego ya el resto de la liga también obviamente debería de hacer un poco de este Epa. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a seguir si os parece bien porque lógicamente la eliminación de estos dos equipos de la LPL y del MSI pues también por su parte permitía que se conocieran nuestros dos equipos contendientes al MSI. El primero de ellos era Billy Billy que se clasificaba primero al MSI también a esa gran final del LPL por el Winner's Bracket ganándole a Top Sports en un quinto mapa de absoluta locura que casi me muero en un quinto mapa de un backdoor de estos que tú dices bueno, esto ya es lo último que yo me imagino ver y bueno, una serie loca que les catapultó al Grand Stage Internacional voy a empezar contigo Kinky que obviamente por alusión este toca ¿cómo viviste esa serie que fue una de las más chulas de ver yo creo de todos los tiempos? Pues como de costumbre no la vi porque está trabajando ¿no la ha visto después ni nada? No, sí, después sí, claro después me puse a verla bien hay otras partidas que me las veo por dos y tal y no, me las puse bien pero muchas repeticiones y tal están muy chulas estas series estas son las series por las cuales es verdad que siempre acabas diciendo hostia si aquí no sé quién hace esto se gana más fácil pero claro si no hubiese o sea lo que hablábamos antes del programa sin la cagada de Knight en ese momento no hubiésemos visto un backdoor de BIM yo la verdad que lo del backdoor fue una cosa que no o sea yo no sé cómo lo hago que cada vez comento cuando pienso que ya no puedo comentar algo más loco o más esquizofrénico en plan me salen en esta serie que obviamente para el espectador son la hostia pero joder sufrido me cago en dios como caster sufre si más como play by play yo lo que estuve viendo durante o sea al final de la partida de la o sea de la siguiente partida cuando se levantan los debilibili celebrando BIM con la cara full pálido era yo estaba viendo la jugada como tal cual lo estaban planteando que era BIM tepeándose BIM moviéndose por el blue enemigo hacia la base caminando se tira la ulti me gustaría tener la jugada pero no la tengo preparada lo siento tirándose la ulti a la torre a 10 metros y acabando mientras los demás estaban peleando para aguantar los bugs que te lo juro vivir eso ahí tiene que ser apoteósico para pasar al MSI y pasar a la final una locura una locura encima que la teamfight la estaba ganando dos Bsports obviamente estaban en inferioridad numérica pero había sido buena la call y yo por un momento no me fijé en que BIM estaba vaqueando hasta que no lo pusieron en el pequeñito en la imagen y yo me ilusioné que flipas porque yo pensaba que iban a ganar el quinto mapa cuando iban un montón de desventajas de oro y de repente veo el backdoor tío o sea es que se me cayó el mundo a los pies dije no me puedo creer que me vaya a pasar esto cuando además el draft de Bilibili ahora hablaremos de ello fue muy criticado el del quinto mapa porque recordemos que fue una talilla con un Twisted Fate y había mucha gente que sobre todo criticaba el last pick del lado azul que había sido ese Twisted Fate de BIM que luego al final bueno hubo que pedirle perdón por lo que sea ¿quieres que te ponga el draft? vale comentarnos un poquito ¿eh? ¿para qué ves el otra de Bilibili que necesita JDG? está haciendo daño ¿eh? tus muertos veo vale perfecto tío que se lo había tomado a ti eres un mes de mierda sí hombre he echado a mí la culpa no o sea no sé porque el draft de Bilibili tampoco acaba de tener mucho sentido por lo menos por cómo iba la serie que iba no sé había evolucionado mucho a la presión de Bot y tal y parecía que con el Varus 3 como que podría sacar mucha ventaja Topis por ahí de Chon creo que venía sí sí venía de un 0-9 con Rel yo creo que que dijeron venga balones a On ¿no? le damos aquí la bola en rareta esta del de Raka y Kalista que que fue mucho de o sea que es mucho de escalar realmente que no es raro con Kalista pero al final el el Raka contra Thresh básicamente lo piqué es para escalar y para y que con el apoyo de Kalista pues poder hacer magia en teamfights que On lo hizo lo hizo bastante bien y por eso o sea yo realmente no creo que fuera aquí draft gap de Billy Billy de hecho para mi Top eSports está drafteando súper bien estos estos playoffs en general pero es que Bean se puso el traje y se puso el traje de Carri Lear dijo bueno vale ya me cansé de Rexize ya me cansé de de Renektones ya me cansé de Orns vamos a sacar algo que que pegue que de todas formas yo creo que históricamente sí que ha jugado el Kennen pero campeones de este estilo de de Ranget en la Top League tampoco ha jugado tantos yo por lo menos lo asocio mucho más esto a a Fiora a Camille y tal los Sprint Pusser estos de Jacks no sé qué sí 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 de hecho hasta que no se piqueó el Twisted Fate yo realmente pensaba que iba a ser Jacks Top Italia Jungla y luego apareció el Twisted Fate y me descolocó bastante la verdad tuvieron ahí ese doble triple flicks incluso que no sé pero claro la gente pensó o sea yo recuerdo no ver el gráfico hubiera muchos comentarios tanto en redes sociales como en el propio chat del co-streaming diciendo pero cómo va a piquear este Twisted Fate de Blue 4 no tienes engage no sé qué no sé cuántas porque realmente era eso dependiente de una roca buena de un contraataque del el Rakan que podía ser busteado fácilmente yo veía más sólida la compo de Top League por sobre el papel la verdad luego ya que 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 Bilibili hiciera magia es que para mí o sea las composiciones en el vacío te pueden sonar una cosa pero si tú pillas como juega Bilibili muchas veces que son esas peleas de 5 contra 5 que acaban siendo pillan a uno lo matan pillan a otro lo matan y para coger las diferencias y acabar ganando la teamfight en verdad va bien con el Kalista Rakan a mí me gusta es una cosa que nunca se explota en competitivo pero que en sí es la funcionalidad que tiras al Rakan como una la Pokeball acaba pillando algún Stur la Kalista se puede mover el Jax la Talilla tienes una cantada fácil ahí y que es una diferencia de un juego contra 5 que para mí es básicamente lo que consigue Bilibili casi siempre en las peleas que es pillan una diferencia y dan la vuelta a una de hecho este dive es básicamente la intención de Bilibili con esta composición de vale pues pasan cosas por el mapa vamos ahí toda la ganga nos incorporamos en un momento y a partir de ahí podemos podemos ganar pero no sé la verdad o sea yo creo que la serie fue muy buena por parte de los dos equipos no existe el JTG de 2023 igual aún están un pasito por detrás ambos pero igual sí que más abajo el nivel de la liga no es tanto pero yo creo que estos dos esto como que para mí las dudas que tenía de ambos equipos como que se han ido disipando a lo largo de los play-offs que es lo que suele pasar también es verdad en la LPL como que cada vez muestran más cosas como más refinadas ambos equipos incluso esto cuando contra contra de los mejores rivales de la liga y de hecho es que por ejemplo joder creeme estos play-offs empezábamos la temporada con las dudas de creem y yo que sé sí que queda como el pick de Corky que lo sigue sacando Top Esports y creo que no les ha funcionado nunca estos play-offs aún pero en el resto de campeones está dando mucho la talla yo creo que le falta dar un pasito adelante con el Azir y ya me sorprendió que lo sacase y ya está o sea ya es mid laner elite de la elite de la de la LPL para firmarlo a mi idea primera ya me sorprendió que lo sacase porque estamos acostumbrados con la Tristana a Yones o a Kaly y que le funciona muy bien y tiene por qué salir de ahí porque con el Stilt también de 100px pues encaja y tengo que decir que que saque el Azir y que le funcione bien o que se sepa ese desarrollar durante la partida con ese campeón y tal me da cierta tranquilidad que para Internacional ese tipo de campeones lo pueda piquear y que no sea simplemente un pan para vanérselo al rival que puede ser un buen campeón que utilizar y que a lo largo de trafteos le vaya bien porque con Crimen siempre he tenido esa duda de qué tanto qué tanto afecta el tipo de campeón que juega él en los drafts y el meta no la acompaña porque hasta ahora que el Azir estaba deshabilitado pues bien pero que ahora que está dentro del meta otra vez y que sigue siendo igual de fuerte hacer eso que siempre pues de hecho hablando de refinar un poco los estilos que hoy lo estábamos hablando preparando un poquito las cosas para la final de que precisamente Billy Billy en esta partida define bastante bien lo que han ido recogiendo ¿no? sembrando mejor dicho de su propio cultivo con el twist de Fade y la talilla que es básicamente el estilo que el año pasado tuvo mucho JDG el de pues eso cazadas reincorporaciones rápidas y tal claro visto así sobre el papel en un quinto más va lleno de emociones no te lo esperas pero realmente está bien planteado o sea pensándolo fríamente y luego habiendo visto la partida y viendo como funcionaba la composición tiene un sentido muy claro y bueno no es fácil desde luego de hacerlo funcionar sobre todo porque el twist de Fade no tiene una partida fácil contra el equipo que hay enfrente pero lo hace muy muy bien o sea tienen un estilo pues que que quizá a ver yo creo que salvamos todavía la distancia un poquito con JDG 2023 pero pero pueden llegar pueden llegar a tener ese peak incluso incluso superarlo dependiendo un poquito de de como de como se desarrolle el asunto bueno ahora que verlo ahora que verlo que ganen el MSI primero a mi lo que me mola es que al menos este año o sea el año pasado vimos muchas las dinámicas de JDG siendo muy superior y aunque Billy Billy podía llegar a pelear incluso en algún momento de la temporada lo hizo también acababan siempre ganando a mi este año me da sensaciones más confusas me da como que tanto Billy Billy como Top Big Sport pueden llegar incluso a hacerse mejor los unos o los otros y a pelear de forma más equitativa a mi me mola más ese punto de la competición para esta época del año también estábamos igual el año pasado que había habido un 3-2 en el Winners Black que de hecho la gente decía que lo tenía que haber ganado Billy Billy y creo que fue que hizo magia 3-9 después de quedarse 5.000 de oro por detrás que en plan que parecía que se pudiera competir y también te digo ahora mismo me dices hay uno de estos dos equipos que se va a pasear el resto de la liga no te sabría decir cuál ¿sabes? sí, sí el que ha ganado el que es una persona de la serie yo sí que lo tengo bastante claro que la final a ver o sea ¿no es posible que se ganó con un quinto mapa en un backdoor? o sea creo que no hay cosa más igualada que eso sí pero no es de mérito de Topisports en sí lo que hace sino que pues Billy Billy viendo que la gran diferencia que tiene contra Topisports se sabe adaptar al momento bien durante la serie y no pierde las costuras en los momentos importantes que acaban siendo las peleas y cómo funcionan entre los dos para mí Billy Billy tiene una clara ventaja en estas cosas que siguen sabiendo teamfitear muy bien y saber a dónde se dirigen con esas rotaciones aunque Topisports ha mejorado muchísimo en macro que es que no lo discuto de esa parte y en el draft también que dan bastante ventaja a la hora de jugar pues yo precisamente creo que Topisport en cuanto si hablamos solo de macro game creo que jugó bastante mejor que Billy Billy claro pero la diferencia es que para mí lo que llevan trabajando estos últimos los últimos splits son de estas peleas de 5 contra 5 cazadas o las rotaciones que se da muy bien la facilidad muy agresiva en la boldane ahora le beneficia un montón y aún así tema hipercarries controla muy bien ahora mismo a diferencia del año pasado por ejemplo Zoom es mucho más consistente Pina ahora parece que se está reactivando otra vez durante estos play-offs pues eso digo que el arranque de Billy Billy ya viendo que lo decíamos en anteriores programas que no lo veíamos muy seguro que aún parecía que tenían que dar más está viendo que están dando más y ahí es donde voy yo que si para estas para estas finales tienen una marcha más les siguen dando la ventaja es que se aplicaban a los dos equipos la verdad están dando más que quién o que cuándo están dando más que al principio por ejemplo cuando acabaron la temporada regular están dando más de sí a nivel de de enseñar cosas nuevas y de jugar mejor así o sea pero por eso digo que se aplicaban a los dos equipos es que hay equipos que se han quedado al mismo nivel hombre pues sí no me jodas Leaning yo que sé y por eso no han llegado más lejos claro pero no es cierto que vosotros lo ponían en duda la capacidad de Billy Billy a la cada temporada que no veíais que la cosa mejor hace porque yo no sé que lo he escuchado en diferentes programas a lo mejor yo estoy loco pues a lo mejor habrá sido para mi onda que a lo mejor sí que tenía una matura y si podía refinarse mi take mi take no era que no estuviera mejor mi take era que tomaban peleas tomaban situaciones a lo loco y en los playoffs están más controlados que no es lo mismo que en lo que sea que haya dicho Kinky yo digo las cosas si después nadie me lo no me lo contraria no a ti o sea tú escuchas a alguien decir tú escuchas a alguien decir que Billy Billy igual no lo gana todo y luego entiendes que ha dicho lo que te apetece a ti ya hombre claro no me aburro a ver la cuestión es que yo creo que los dos equipos se han ido poco a poco superando y además creo que haber tenido un quinto mapa ya antes de la final les va a hacer a los dos también ser mejores en la final por eso yo tengo mis dudas de que esto le haya beneficiado a Billy Billy o a Top People creo que simplemente ha beneficiado a la liga y a la pues eso a la competición en general y yo sinceramente creo que en la final que si queráis podemos hablar ya un poquito de ella porque básicamente involucra también a los mismos equipos yo creo que en la final va a haber quinto mapa muy claramente además lo veo muy claro que haya habido un quinto mapa previamente entre los dos en además una serie importante como es la la semifinal de Winners para mí yo creo que no es bueno para ninguno de los dos equipos y es porque al final has tenido que enseñar bastantes más cartas de las que a lo mejor te apetecía enseñar de cara a esa final porque justo estabas en la serie se te ha roto no se te oye que previa no se te ha escuchado nada o por lo menos yo se está cayendo discord hola se va para el discord y no sé si era cosa mía o general pensaba que era yo una vez que no es mi internet historia somos todos hemos caído se ha caído discord no sé de dónde se ha dejado de escuchar vale desde el principio a ver cuando has dicho que era malo porque porque habías enseñado muchas cosas y tal sí justo estás en la serie previa a la final sabes que el que gane va a ir a esa final y estás enseñando justo en la serie de antes cosas que a lo mejor te apetecía guardarte o bueno pues preferirías no enseñar y es justo contra el rival contra el que vas a jugar la final por tanto ambos ya se están conociendo ya han enseñado de más entonces no habla bien para ninguno de los dos pero también es verdad que en la parte positiva que es que bueno pues te permites entrenarte contra eso al final esto beneficia en principio al equipo que tenga más fondo ¿no? el equipo que te puede sacar más herramientas más cosas que tampoco te sabría decir cuál es en teoría supongo que debería ser Billy Billy que como han mantenido más bloque del año pasado como que pueden rascar más en el pasado y para mí topis con los cambios de bueno de todo el mundo de Krim Mako y 369 como ha cambiado mucho más la identidad y no puedes buscar algo tanto como que ya hayas trabajado como equipo pero yo que sé ¿sabes? Mako se ha sacado un ramble sin ningún tipo de problema se sacó se sacó Lord Mako ¿no? también o sí quiero decir que que han demostrado ¿sabes? que tienen cosas también de hecho hoy Topisports ha hecho un lane swap que fuera de NIP creo que no lo había hecho nadie en la LPL aún o sea no te sabría decir qué equipo tiene más fondo en términos de estrategias de picks de tal no lo hemos visto todo básicamente Bilibili lo hizo contra Topisports puede ser que hicieran uno me suena una calista arriba de Elk sacando muchas placas no pero sí contra el Topisports porque me acuerdo que lo propusieron Elk y On se subieron arriba luego volvieron a bajar porque subió la botlane y se quedó Draven en solitario y sacó un montón de placas y le salió en a Jacky Love me acuerdo de esa macro de un lane swap que propuso Bilibili pero es una persona y que fue en el primer mapa o en el segundo mapa el primero no sé no el cuarto porque fue el Draven el segundo Draven de la serie me parece no me acuerdo fue el segundo Draven sí sí con las Jinx claro con las Jinx tiene bastante sentido proponer el lane swap sí algo sí 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 la Rek'Sai 04 de BIM sí sí es verdad fue esta cuesta tengo memoria me acuerdo de las cosas desde que dejé los porros soy mejor ole bueno y desde que dejaste los porros que cannabis pierde triste no paras de joderme Sara por favor en verdad a ver oye pues en verdad puede ser no 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 que cojones si yo dejé los porros en 2022 que me estás contando que mentirosa es verdad es verdad el año pasado yo no fumé yo ya estoy limpia desde hace un año pico ahora he sido con otras ahora el año pasado no fue Zaragoza por más que un año en desintoxicar supongo un poco bueno de vez en cuando un porro al año no hace daño chavales no es lo mismo pero el año pasado no fue Zaragoza sí pero joder un porro al año no hace daño yo fumaba yo fumaba de normal que mi duda no era por si habías fumado o no era por recordar si Zaragoza fue de 2023 o de 2022 fue de 2023 fue abril vamos a hacer bot review de Sanitaruki liándose en porros no sé de que va este programa yo para eso ya abro yo y os enseño pues hombre a ver si se llama China Gap y los porros hacen con una china no hay china no hay china soy esos son mariachis o sea además hacemos una referencia a escape en nuestra dios como ilamo bueno que barbaridad que estamos diciendo vamos a continuar lo dicho la final de la LPL que la viviréis el día 20 de abril en este canal si obviamente no podéis venir a vernos en presencial que obviamente pues todo el mundo no va a poder entrar solo hay 40 oportunidades de completar el aforo lo podéis ver en twitch.tv barra China Gap como hemos hecho durante el resto de la temporada pero si sois de Madrid o tenéis el dinero el tiempo y la gana de venir a vernos podéis apuntaros en el documento que tenéis precisamente en el chat a exclamación final hemos hecho un pequeño comando ahí para que os apuntéis si eso sí con compromiso por favor no os apuntéis porque os apetece y luego no vengáis porque queremos llevar un pequeño control estaría feo estaría feo apuntarse y no venir la verdad que sí si te apuntas tienes que venir o sea esto es como firmar el death note o vienes o vienes no hay más así que eso nos haría mucha ilusión veros para pasarlo bien que para reunir a gente que normalmente estas cosas las vemos por aquí en el directo y no nos vemos las caras pues estando ahí y ver para mí no es en directo es que vamos a ver el permanente en directo no sabéis lo que tenemos que cobrar entrada para eso no no es una locura lo hacemos gratis o sea realmente si lo piensas siendo la final a las 12 sabes que no es que no es a las 9 de la mañana o sea el diámetro alrededor de Madrid desde el que se puede llegar a una buena hora sabes si sales de las 9 de la mañana de Valladolid puedes llegar perfectamente si si llegas de sobra si si llegas de sobra de hecho hasta de Murcia o sea a Murcia de Murcia a Madrid en el AVE son 3 horas o sea si tú sales de Murcia a las 9 a las 12 te plantas en Madrid y te la ha pelado claro en Badajoz por ejemplo hay que salir un poco más pronto si por lo que sea pero a lo mejor tienes que salir el día de antes no eso es modernizado que sigan hablando si sales a las 8 en 4 horas llegas desde no si lo digo porque la línea de tren de Extremadura no es la mejor no coño yo digo en coche yo digo en coche a ver no sabemos pues básicamente eso hoy hemos estado bastante tiempo ya intentando preparar las primeras cositas que vamos a hacer en la final nosotros un curro la verdad tremendo llevamos sentados en esta puta silla pues Epa lleva toda la mañana y si a ti también que son los que han cateado no he salido de la habitación antes del día estamos la verdad un poco así yo pues desde que me he levantado no he estado cateando pero he estado sentada estoy ideando y viendo las ligas o sea que tampoco he hecho mucho y estamos preparándolo para que salga lo mejor posible para que venga toda la peña que pueda para que sea el producto más profesional posible dentro de las capacidades que tenemos de que no somos profesionales de las retransmisiones pero la verdad no nos quedamos lejos las cosas como son yo creo que somos más profesionales que algunas retransmisiones no que la LVP vale la LVP son nuestros amigos pero bueno nos queremos nos queremos dar un trabajo ahora que todos bajas en la LPL ¿no? claro claro ya que estamos también a sus castes pues ya yo que sé lo dicho va a haber cerveza estamos incluso intentando conseguir algo de comer vamos a ver si es posible porque bueno ya sabéis que las marcas bueno son complicadas no es spoiler spoiler de que los chavales tendrán que saber si van a comer ahí o no o sea en cuanto lo sepa y quería que me ven comer aquí en el directo porque me van a comer ahí en presencial también ¿no? hombre claro no te jodes la experiencia completa cinco minutos solo de ese attic en una silla comiendo que bueno nuestras predicciones todavía no han salido ya sabéis que hasta la semana que viene no hay nada así que intentaremos pues sacar contenido yo esta semana estaremos liadísimos con tal así que tampoco creo que podamos hacer mucho lo único que es de contenido que es posible que salga esta semana es la entrevista que hizo Shoto a uno de los grandes contenidos de creadores de contenido de la LPL de China que estuvo con él quedó con él allí viendo el partido de JDG en su estadio y creo que grabaron un vídeo bastante guapo haciéndole preguntas chulas de hecho por eso sabemos lo de la Pokeball de Kalista y yo creo que ese vídeo sí que puede llegar a estar esta semana pero vamos también sabemos ¿cómo se llama? ¿eh? ¿cómo se llama? a ver lo tengo aquí apuntado espérate ¿o es secreto? no no es secreto si ya lo dijimos es difícil de acordarse ah vale yo sé que es fan de Bilibili a ver que hablo mucho pero bueno ¿y quieres? de mientras ahora que lo busca también hay que habría que decir ¿no? bueno ¿qué vas a decir? a ver claro aquí ya mirá lo que tengo puesto yo en la pantalla a ver lo que tienes puesto tú en la pantalla ah bueno claro sí lo puedes comentar también mientras tanto que básicamente lo mismo que después de la final ya se sabe va a haber sorteo de mid-season invitational por ya sabéis que este año el bracket es distinto no hay fase de grupos y play-offs como tal es como diferentes brackets en los que se reparten los equipos ¿vale? entonces luego llega un bracket es que no me acuerdo o sea alguien sabe bien cómo funciona eso porque son diferentes brackets creo que hay 3 o 4 brackets y no son grupos como tal de un de un double round robin o un single round robin como no bajo TBS no me he mirado el formato aún me la pela qué guarro son 3 brackets en vez de ser grupos son brackets básicamente no sé si son 3 o 4 y entonces supongo que los 2 que lleguen al final del bracket pues pasarán a a los 4 ¿te refieres a las diferentes fases que tiene? ajá pues no es como el año pasado en plan play-in para elegir a 2 y el resto van a la fase principal si pero la fase principal no es una fase de grupo yo es que no me acuerdo el año pasado no fue una fase no no la fase principal es un bracket ya directamente como el año pasado una ronda eliminatoria ya desde cuartos creo que es y vas con tu luce el bracket si si es que no recuerdo si lo del suizo fue de un MSI o fue directamente al mundial no recuerdo el suizo lo metieron en el mundial vale pues eso será entonces ese sorteo el de que equipos irán o no en la fase de bracket se hará en China lógicamente se hará después de la final del 20 de abril de la LBL que será la última final de las grandes ligas y además la mano inocente va a ser Sille un chaval que aquí la verdad que le tenemos bastante cariño fue mi laner de LGD también de Tindal Yui y bueno ahí lo tenemos con su trajecito va a ser el que saque las bolitas supongo habrá otro creo que era el 9 de mayo o no me acuerdo los primeros días de mayo el 5 de mayo que será el de después el de las ahora solo va a ser sorteo de play-in si ah amigo claro y después dependiendo del play-in el 5 de mayo se hará el del bracket vale vale y importante que esto ya se sabe lógicamente como siempre no pueden coincidir dos equipos de la misma región en el mismo bracket solo podrá haber un equipo de cada región por bracket exactamente lo que dice la publicación y esto no sé exactamente si va a tener gracia o no la verdad porque no se enfrentan en winners pero se enfrentan en losers equipos de la misma región entonces ya ah en los formatos no de high games pero que me enteras la LPL nunca se va a afectar entre ellos porque vamos a llegar a la final pero la gente le jodió que T1 perdiera contra Genji esto es lo que le jodió a la gente y puede volver a pasar si T1 pierde contra Bilibili y luego se encuentran a Genji en losers pues va a pasar lo mismo claro qué problema no hay se te van a tener que enfrentar al equipo al final o sea que esto lo han puesto para evitar enfrentamientos entre la misma región pero yo creo que al final va a haber los mismos o en winners otra vez para favorecer la T1 no por dios de verdad nos persigue la narrativa del RNG y su puta madre te lo juro qué barbaridad esto es muy sencillo es lo de siempre si quieres ganar la final tienes que ganar a los mejores equipos ya está si es Genji es T1 es Bilibili quien sea te lo tienes que cargar a todos los que se te enfrenten si al final llega a no ser que sea Weibo que entonces puedes tener un camino de rosas y al final del mundo no pasa nada pero no la ganaron todo por ti mi rey de Sai te amo no la ganaron no, no la ganaron no la ganaron hay que decir recordamos la ron de Bilibili en los MSIs que son tragarse a palos contra los coreanos llegar a la final y perder porque no ganaste al mejor equipo que fue JDG así es yo digo lo contrario este año será diferente ya va siendo hora porque no van pero bueno veremos lo que pasa en el MSI lógicamente lo cubriremos aquí en China Gap como hemos hecho siempre no creo que nos vayan a dar imagenes aunque nos las dieran tampoco sé si lo último sería dar nosotros la retransmisión de la LPL a lo mejor nos calentamos y hacemos alguna reacción en directo de algunos partidos que a mí eso sí me molaría la verdad porque yo he llorado por el League of Legends delante de una pantalla y ya que hago el ridículo al menos que lo vea la gente y monetizo un poco pero bueno eso ya será en otro momento de momento nuestro principal objetivo es el 20 de abril día sábado tenéis como digo ahí el formulario si queréis apuntar os apuntáis y si no pues lo veis desde casa en twitch.tv barra China Gap como siempre la mejor ligada ¿qué pasa? para, para, para que estás ligueando Kinky estás ligueando es el formulario que ligue nada bueno si quiere liguear en su casa o se quiere doxear pues bueno eso se habrá si queréis venir me dais un MD y ya os doy la dirección no hace falta que como lo estéis mucho en buscarla ni nada la previa de la final la vamos a hacer directamente allí no queremos dar muchos matices de las cosas porque queremos que el gran contenido el gran grueso de todo lo que tenemos preparado salga directamente el sábado así que hoy hemos hecho un poquito pinceladas y obviamente nuestras sensaciones que en resumidas cuentas es que gane el mejor y que haya quinto mapa y que nos lo pasemos todos muy bien que al final este split ha sido muy largo de hecho he puesto antes un tuit en nombre de todos en China Gap he hecho recuento de todas las series que hemos dado han sido 123 series y casi 300 partidos en 2-3 meses unos 3 meses aproximadamente de competición bastante loco la verdad es una barbaridad pero merece la pena si luego conseguimos hacer estas cositas que están tan chulas y que tanta ilusión nos hacen así que yo no sé si queréis decir algo más al respecto porque hoy estamos reventados y esta semana se viene un curro intenso así que hay que planchar la oreja hay que descansar que hay que hay que rendir bien el sábado ¿qué os parece? 123 series y luego el premio al streamer de variedad se lo dan a Juanito a ver qué imbécil que oscate lo juro hostia vamos a ir con esta este es el sabor de boca que le vamos a dejar a nuestros pobres chinagales bueno minutos tiguanes os quiero en los comentarios chicos como siempre ahí diciendo y luego palman contra tiuan venga aquí primero se dijo así hay bif hay bif hay bif no 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 hay bif hay bif bueno pues nada chicos con esto y un bizcocho nosotros que nos vamos a marchar si os parece bien que tenemos como digo que descansar que se viene una jornada y una semana dura dura de cojones esto ha sido todo el sábado la gran final lo vamos a pasar de puta madre nos vemos ya directamente en presencial carita con carita nos vamos a ver de nuevo todos mucha ilusión mucho amor cine todo ilusión no sé qué ferra yo soy Sarita Ruki y hoy nos han acompañado arrobita paminondas arrobita seati arrobita kinky support y esto es arrobachinagap con una barra baja en twitter y sin nada en todas las demás redes en todos los sentidos vámonos y nos vemos el sábado con la gran final de la LPL chao chao chao